entonces aquí tenemos la lenovo la lenovo que vamos a ver la g5 50 como le sacamos el disco duro vamos a ver por acá es sencillo mire por este lado la ponemos le damos vuelta no estamos aquí estamos aquí y se abre la cerramos le damos vuelta lo primero es extraer la batería siempre que vamos a tocar el sistema interno de una computadora vamos a traer la batería para evitar cualquier desperfecto ahora vamos a abrir estos dos tornillos son dos tornillos que tiene por esta parte de acá sencillo miren los tornillos los tornillos levantamos está está bonita que tiene por acá bueno vamos a salvar un poco más acá ya sacamos entonces esto aquí es del disco duro miren sencillito aquí está entonces levantamos esta lengüedita plástica que tiene por acá alamos hacia aquel lado levantamos y tiene originalmente 200 gigas de almacenamiento esta máquina un disco pues muy muy bonito nuevecito vamos a proceder a quitarlo vamos a sacar esta tapita vamos a integrar este otro cuando se hace un cambio un cambio de disco duro pues lo hacemos cuando vamos a instalar una capacidad mayor digamos que tiene 250 queremos ponerle 320 500 o un tera o no sé cuánto se nos ocurra por ahí o cuando ha sufrido algún desperfecto el disco anterior entonces igual modo pues podemos trabajar o quitarle el disco anterior para ponerle una unidad sólida de almacenamiento o un ssd pues que ya sabemos que con ssd nuestra máquina pues va a vamos a ver cómo lo quitamos si le quitamos el disco duro y le ponemos un ssd nuestra máquina va a mejorar la velocidad al menos tres veces más si se tardaba un minuto en entrar su máquina al escritorio totalmente con sd va a entrar en unos 15 segundos más o menos esa es la proporción entonces en que mejora la velocidad poniéndole un ssd bueno entonces acá sólo le voy a poner dos tornillos porque lo que quiero es mostrar o no se lo voy a poner todo lo que quiere mostrar bien cómo se hace esto muy bien aquí tenemos dos tornillos ya puesto vamos a ponerlos todos porque vamos a suponer vamos a hacerlo como como ustedes deberían hacerlo yo lo estoy haciendo temporal sólo para muestras pero vamos a hacerlo como deberían hacer ustedes definitivamente aseguramos de poner todo en su lugar si esto tenía cuatro tornillos hay que por las que son cuatro no son ni tres ni dos aunque se nos perdió uno verdad y no se come con aquí ya estaba preocupado porque no voy a poder cumplir mi mi meta de ponerle cuatro tornillos sólo me quedaban tres pero tengo el cuarto tornillo miren qué fácil es ponerlo de nuevo ya está puesto desde el disco duro viejo dijo duro nuevo solamente lo vamos a acomodar de este modo lo introducimos acá con cuidado fíjense bien y ahora vamos a empujar hacia acá que ensamble ensamblado y ahora vamos a meter esta pelilla pues para que no estorbe por donde estaba y ahora lo que sigue vamos a ver si ahora lo que sigue es simplemente poner la tapa esta tapita ayuda miren esto aprieta acá y evita que se mueva el disco duro vamos acá vamos a poner con cuidado esta tapita presionamos un poco hasta que suene porque no significa que está ensamblando bien presionamos de tornillo presionamos este otro y vamos ahora a poner la batería y ya la tenemos lista con nuevo almacenamiento